Deje que me lave las manos Ahí va, ahí va Allá, amor, allá hay más espacio Se está hundiendo, se está hundiendo Deme permiso Qué niño más malcriado es esto Amor, movete Puedes movete Y para que hay que mirar Si estos niños más educados no me dejan lavar las manos Déjenme lavar las manos Déjenme lavar las manos, niños más criados Hay que saber Aquí va, aquí va Qué niño Estos niños sí son más educados ¿Qué me sirven? Aquí viene Más que yo estoy poseándome cada rato si ellos no dejan las cosas Ay no, demasiado Más que otros niños Aquí viene, aquí viene Aquí viene ¿Y cómo crees que voy a estar de un lado para otro yo también si estos niños no me dejan espacio? Así la pila es grande Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Qué niño más malcriado No ves como están los dos Ay darnos Ay que le he puesto darme un espacio de dos Porque no dejen sí Ahí está ¿Crees que no es un malcriado? Sí Ya déjenme niños, me voy a lavar las manos no apártense hey por favor hombre que la dejo las manos me voy a lavar las manos niños si ustedes no están haciendo nada más que atravesar denme permiso niños me voy a lavar las manos se sienten solitos bien miren ve no demasiado dos niños ya denme permiso niños ustedes se han matado que son denme permiso apállense de aquí ya anda ay que niños mas matriados ustedes sus chicas denme permiso no sean mal educados miren ustedes ay ya déjalo amor que va a ser el niño mas matriado ay ya déjalo amor lo que te quiero decir que me va a decir usted ellas son familias que usted como ha dado allí son familias pero no le estoy faltando el respeto más a ellos yo lavarme las manos quiero darwin esos que ellos sean familiares pero no son grandes mal educados yo lavarme las manos no me digan que ellos sean dueños de familiares de los dueños darwin porque son muy mal educados los niños imagínense que esos que tengan dinero no quiere decir que los van a a los humildes los van a tratar así amo como que la pila me hueva es la aguita es la que yo ocupo vamos no puede llamar son niños mal educados demas que no ya sé que por una aguita son unos hombres malos y eso va a lavar pues ay y que permiso querida pues pero mi nación yo te voy a pensar mira mira allí va allí va allí va también ahí va la pobre señora que con la mano se huele porque ya no la pudo pobres las uñas es que es pelajería es que es pelajería ya sabes que había andado haciendo pero no quería lavar ah no allí va miren allí va si allí va así lo iba a ir no iba a ver que no miren aquí sabe miren aquí sabe mira miren 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 ¿Verdad? 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 ¿Usted no la dejó creer? ¿Verdad? ¿Y ustedes niños que hacen ahí? ¿Están jugando el agua del ganado? Es que miren, el ganado es delicado. Aquí se nota y qué hierbas le echan a esta agua para que estén sanas y saludables. Es que miren, que estaba chocatando. El ganado es delicado para tomar agua porque está jugando el agua y el ganado no toma. Es toda sucia hasta esta agua. ¿Sabes qué? Miren, jugando el agua y está grande. Ustedes ya pueden entender un poquito. ¿Ya pueden entender un poquito? Porque jugando el agua no respeto también a los mayores. ¿Qué? Ya está mayor. No, no respeto a los mayores, le digo yo. Yo pensé que era joven, estaba bien jovencito. Pero este, yo le pido que no ande este... ¿Cuánto el agua hay? ¿De qué sabe? ¿Usted qué? Lo que le digo es que es mala educación. ¿Entonces esto es este bolado para las vacas? Para que ellas enguerden más. No, pero son hojas que han caído ahí en la pila, pero... ¿Y por qué no las sacan todas? No, pero yo lo que le diré es que no tengo del agua. Mira, este niño, así que vamos. Bueno, saluda, David. No me voy a tocar ese. Es que es pequeño amargado. No, es que hay jugando el agua a él. Es lo que viejito se dijo. Demasiado. Desde la bala ahorita, pues. Así como limpita que la tiene. Mira cómo brilla de limpio. Mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Es que no lo dejan, imagínense. No dejar que uno solo se lave las manos como si... Sí, es verdad, verdad. Eso no nos va a incomodar. Va a usar estas cosas. Eso que los niños están marcando no nos va a afectar. Para nada, porque... Si nos ponemos a amargar más, nosotros les hemos afectado. Y ellos siempre salen burlando. Pero si no, pero tú. Ay, Juan. ¿Qué te vas a olvidar tanto? No, es verdad. Usted que bebé chiquito vayan a enseñarles a los niños a tener un poquito más de educación con los adultos, ¿no? Uy, pero acuérdate que son niños, ¿no? Sí. Ah, pero no. Imagínate, lo vuelve a encontrar uno y vuelve a pasar eso, mi amor. No, es serio. No, es serio. Qué bonito paseo, somos una garganta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Las cosas que están nuevas. La verdad es que sí, amor. A ver, poco a poco vamos a pegar las cosas. Ya vamos a preparar algo ahí, el cafecito o algo, Juan. Primero yo vamos a tener todas las cosas y... La verdad es que sí, amor. Para que tengamos... Ya, una casa. Y todo, pues. Ajá. Para que cada día, digamos, seas feliz. La verdad es que sí. Eso espero yo. Pues es que... Que no se apague, digamos, la llama a nuestro amor. Porque siempre seamos los mismos. Siempre, digamos, a viejitos, los dos ahí juntitos. Ah, sí, ahora. Pero es como... Cuando yo te llego, ay, no cuento de eso. Pero ya cuando ya no puedo ya ni hablar, va. Pero no está. Yo siempre llego para las cosas. Sí, ya. Sí, como ya es más viejita que usted. No, no importa. Sí, ya soy más viejita que usted. Ya cuando yo ando con un mordóncito, usted va a andar más potente y me va a andar. Usted me va. Ay, qué lindo. Yo todavía algo. No, 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 no. Aquí voy a lo ver. Aquí voy a no dar nada. Ahí me lo vas a dar algo muy bien. Ya viene acá. Uy, sí que lo quiero tanto a mi chaparrito hermoso. yo le aseguro que la gente ha de decir ay no, eso sabe como viven allá algunas personas pueden decir que somos infelices algo que nos está preocupando de como nos va hay que decirle lo mejor también a esa gente porque la verdad una vez uno sea feliz me importa lo que la gente diga ay bueno estamos en tu casa para que me pase el indio acá mi amor pongámonos a trabajar a hacer algo que hacer a hacer algo en tu casa porque nadie va a hacer no, es la verdad que no pero miren esta si se va a dejar esta es toda la vamos a poner por allá la leña ya cuando se seque nos va a servir nos va a servir mira pero cuando vea que con esto las vaciamos las cosas ve hay hormigas mire mi amor ven a pegar mire comprarse la hormigas wow si hay hormigas una clase que hay hormigas una clase que hay hormigas no 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 gracias vamos a ver ya vamos a ver dicho mañana viene a trabajar si 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 ya voy a trabajar el ensayuno mañana o las nueve como si si tu mamá si si anda pues si si ay traigo mira mamá si si tu si 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 esto lo vamos a dar así como tipo si para que no es del lado del lado ah si para que no venga vamos a poner piedra por todo ah mira ah 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 si si ah ve que bonita va ver mi amor con todas estas regladas estas reglas ah 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 todas estas reglas para usarla ah ah Sí. ¿Alguien se encontraba este aquí? Mira, mi amor, rapidito. Aprender. Mira, mi amor, rapidito. Mira, mi amor, rapidito. Mira, mi amor, rapidito. Mira, la leña después la vamos a picar y la vamos a arredar. Sí, la leña después 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 la vamos a arredar. Sí, la vamos a arredar. Sí, la vamos a arreglar. Mami